¡Luis, buenas noches! Buenas noches, ¿qué pasa, pandida? ¿Cómo andas? Aquí, arriba. ¿Luis, a quién le hablamos, amigo? Este, a Margarita. ¿Y quién es Margarita? Mi novia. Ok, ¿qué bromita para Margarita? Este, mira, nosotros tenemos tiempo saliendo, novia meses, para ser exactos. Ella tiene una hija de 12 años. La broma consiste en decirle que hace tres meses, yo y su hija, pues, nos gustamos, nos atrajimos. Empezó a gustar a su hija. Su hija se llama Mariam. Y decirle que, este, que la verdad, pues, su hija me gusta, me agrada. A ver, a ver, a ver, ¿le vas a decir a tu novia que en realidad en este tiempo te enamoraste de su hija? ¿Y tiene 12 años su hija? Que ya se acabó el amor, yo y Margarita, y ahora es con su hija. ¿Por qué esa broma, tú? Pues, es que se me ocurre, porque ella piensa que, haz de cuenta, como, este, ella piensa que, me ha dicho que no te vas a enamorar de mi hija, y no te vas a enamorar de mi hija. O sea, ella piensa que algún día igual. ¿Qué edad tiene Margarita? ¿Qué edad tiene Margarita? 26. ¿Y tú? Y yo 23. Ok, tú eres menor que ella. Sí. Y ella, ah, ya entendí, y insistentemente, porque te ha dicho que no te enamoraste. Y lo que pasa es que mi hija se llama Mariam, y luego, este, te me revolven los nombres, entonces, te digo, Mariam, entonces, te digo, ¿por qué es Mariam? Le digo, es que se me revuelven los nombres, es normal, dice, ah, ya. Entonces, le vas a decir que de hace tres meses andas saliendo con la hija y que, la verdad, ya te quieres confesarle eso, porque ya no soportas. Hay que confesarle que, este, que la verdad, este, me gusta, me agrada, me atrae, este, la verdad, ya se me acabó el amor hacia ella, y que, pues, se me acabó. Y ella me va a preguntar, pues, ¿por qué no? Y yo decía, pues, no, por tu hija. ¿Uy, es una broma fuerte bajo tu responsabilidad? Sí, no, este, incluso ya, este, o sea, sí, sobre mi responsabilidad, pero, este, pero ya, pues, obvio que lo va a tomar así como que a mal. Pues, si no, ¿cómo? Porque quería ser esa, o la de su hermana. Este, bueno, ella tenía una hermana. Este, su hermana, como que, haz de cuenta, este, lo que pasa es que ella me ha dicho que no, que no voy a enamorar también de su hermana. Entonces, yo quiero decir que... O sea, lo mismo, en lugar de la hija. Sí, la hija. Hijo, ¿quién crees que se la crea más, con la hija o con la hermana? ¿Tú que la conoces? Este, ¿con quién? Este, pues, ¿quién será? Bueno, pues, con la hermana sería, sería con los dos. Pero aquí el problema es que está más fuerte, pues, obvio, con su hija, ¿no? Marco, ahora, este es tu show. ¿Qué tal, amigos del Panda Show? Les saluda Eduardo España y me considero fiel admirador de las bromas del panda. Síganlo escuchando. Bueno. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, amor? Ay, yo voy bien, ¿y tú? Yo aquí, mira, esperando tu llamada. Perdón, es que no tenemos para regresarnos, ¿tú crees? ¿No? ¿Pero estás bien? Ya, mi papá nos viene, encuentro ahí en Minerva. Sana y salva. Ni siquiera me marcaste a mi celular, chamaco. ¿Cómo crees? Este, pues, ya sabes, la economía. Ay, ya lo sé. Este, este, mira, te quería platicar, este, más bien decir algo, este, confesar algo. Y a veces, este, la última vez te dije que tenía un secreto. Ajá. Y, pues, la verdad, pues, este, vamos a hablar con la verdad. Ya ves que nosotros nos dijimos que siempre con la verdad, siempre con la verdad ante todo. Ajá. Y la verdad, pues, este, te voy a decir algo que no sé cómo lo tomes. Espero que no lo tomes a mal y que no me cuelgues. Ojalá que no me cuelgues el teléfono después que te lo diga. A ver, dímelo. Pero júramelo que no vas a colgar el teléfono. Te lo juro. Mira, quiero que me escuches así como yo te escucho, tú escúchame, ¿vale? Ajá. Y a lo que salga, pues, adelante. Mira, este, la verdad, pues, yo sé que nosotros comenzamos una relación, nuestra relación, este, dio frutos, salga adelante, prosperó ya hasta la fecha, mira, aquí adelante, ¿no? Pero, pues, sí, tengo algo que confesarte. Ya no aguanto, ¿por qué no la aguanto? Porque llevo una cruz encima, porque me pesa, porque ya no sé qué hacer. Este, yo sé que eres mi pareja actualmente, pero, pues, este, la verdad, no sé cómo lo tomes. Este, yo sé que tienes, pues, ah, este, de mí, pues, por lo menos una buena, ¿cómo te puedo decir? Pues, sí, de mí observas lo mejor, ¿no? Ajá. Tanto de mí, todo lo que hago y todo lo que no hago, pero, pues, después de lo que te voy a decir, espero que, pues, no sé cómo lo tomes, mira. O sea, yo, este, yo no sé si te has dado cuenta que luego me he portado así muy mal contigo. Ajá. De una forma muy diferente, pues, un poco negativa. Este, la razón de por qué me he portado así, este, me he portado así, pues, es esto que te tengo que decir. La verdad, este, yo sé que tienes a tu hija Marian, este, y si tienes a tu hija, yo sé que la he querido mucho en el, este, el lapso que hemos formado de relación, la he querido, la he estimado, la he apreciado. Ajá. Pero, este, la verdad, pues, sí te tengo que decir algo referente a ella, de ella. La verdad, este, hace como tres meses más o menos. Ajá. Este, yo te lo voy a decir, no sé cómo lo tomes, mira, hace tres meses, este, Marian, este, me miraba mucho, me miraba mucho. Lo hacía obvio cuando tú no te, cuando tú no estabas, cuando no te das cuenta. Me miraba mucho, yo decía, pero, ¿por qué me mira, no? Este, ¿por qué me mira? Porque, este, esto, este, lo hacía cuando tú no te dabas cuenta. Ajá. Entonces, yo, pues, dije, no, pues, a lo mejor me mira, pues, normalmente, pero ya después no fueron miradas de normalmente, fueron otro tipo de miradas. Ajá. Yo, la verdad, tu hija, no sé, me empezó a dar, o sea, cariño, o sea, la empecé, la empecé. ¿Me estás diciendo verdad? ¿Mandé? ¿En verdad me lo estás diciendo? Te lo estoy jurando, Margarita, por mi mamá. Mira, mira, la verdad, tu hija la empecé a tratar, la verdad, este, yo, pues, sé que tengo 23, tu hija, pues, apenas tan niña, pero la verdad, este, tu hija me empezó a ver con otros ojos. Me empezó a tu hija como a traer, la verdad, Margarita, a traer una atracción así, no sé. Jueganlo por tu mamá. ¿Mandé? Jueganlo por tu mamá. Te lo juro por mi mamá. Entonces, yo no puedo ya, pues, ocultártelo, ese era mi secreto que te tenía que decir, de que tu hija, la verdad, la verdad, Margarita, es mejor que me aleje de ti antes que ocasione otra cosa. O sea, la verdad, desde hace tres meses yo te dije, pues, la verdad, la verdad, pues, me empieza a traer Margarita, a gustar, no sé. Júramelo, Luis. Júramelo, Luis. Cuando estoy con ella, te lo estoy jurando, Margarita. Si fuera lo que se muere a tu mamá. Es mejor que te lo diga. Dime que se muere a tu mamá. Margarita. ¿Qué? Mira, te voy a decir sinceramente, te voy a hablar algo, por lo cual no, la verdad, me porté muy mal toda esta semana, la otra semana, la anteriormente. No puedo creer que me estés diciendo esto tú, Luis. La semana contigo, la verdad, este, ¿te acuerdas, este, ya ves que yo y tu hija hemos estado solas? Ajá. Y, este, tu hija y yo hemos estado solos, entonces, pues, una ocasión, este, Mariana, este, y yo estábamos solos, y entonces, pues, a Mariana, ya ves que le ha agarrado del cachete? Ajá. Y que se me ocurre hacerle así, ¿qué crees que hizo Mariana? ¿Qué? Me agarra del pelo y, o sea, ya sabes qué. No te creo, Luis. ¿Mande? No te creo. ¿Mande? No te creo. ¿Por qué no me crees? Te lo estoy jurando, Margarita, por mi mamá. Si yo te lo digo, ¿no has visto cómo se comporta luego, Mariana? ¿Cómo luego me ve? O sea, ¿cómo es así porque se comporta así medio extraño? Yo solamente te lo quiero decir porque yo la verdad te dije, ante toda la verdad, siempre la verdad, y discúlpame si te hago daño. Perdóname si te he hecho algún daño, pero la verdad ya no aguanto más. Te lo juro por mi mamá. Yo después de esta llamada, yo me empiezo a alejar de ti. Yo ya no pienso estar contigo. Yo la verdad, fue un beso que dije, ¿pero por qué? Margarita, ya no llores. Yo sé que la intención mía no fue... No, no puedo hablar contigo, por favor, Magarita, Magarita, dijiste que no me vas a colgar, por favor. ¿Qué? Escúchame, yo sé que es la última vez que te marco en mi vida y no sabes cuánto me arrepiento, pero la verdad, las miradas que, la verdad, las miradas, todo se dio. Y la gente atracción a tu hija, no sé. ¿Cómo hacen los visteces, compadre? ¿Cómo se llama tu novia? Margarita. No, es Margarito o Magaita. Margarita, mi novia, Margarita. Ah, es que es Magaita. ¿Qué? Magaita. No, no me juegues, Magaita. Magaita. No, no me juegues, Magaita. Dale, panda. Margarita, Margarita. Bueno, bueno. ¿Qué le hiciste? Está lloré, lloré. Sonia, este, bueno, tengo algo que, la verdad, te lo digo, no me cuelgues, va. Va. Mira, tengo aquí, la verdad, yo le confesé a tu hermana algo. ¿Qué? Algo no muy bueno, la verdad, pues, este, me detuvieron a mí. Ajá. Me detuvieron, la verdad, estoy detenido cerca de mi casa, este, me detuvieron la policía porque portaba, este, pues, portaba cosas que no debía. No debía haber portado, este, entonces, este, la verdad, está el, pues, los policías aquí. Ajá. Me tienen detenido, este, ahorita igual ni el poli, este, ahorita viene el poli porque me, bueno, me tuvieron y estoy en las camionetas y ahorita viene el policía. Ajá. El policía, los policías, María, los policías ahorita vienen. Ajá. Entonces, este, quien habla contigo, con quien sea, pero, por ejemplo, es que... A ver, pásamelo. ¿Mande? Pásamelo, yo acepto. ¿El policía? Sí. Mira, hey, poli. ¿Qué hiciste? Mira, te quiero hablar de, este, su hermana de mi novia. Espérame. Luis, mande. Bueno. Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con su cuñada de Luis. Habla el comandante Martínez Luna. Sí, señor. Judicial. Ajá. Eh, bueno, lo que pasa es que el señor fue detenido, ¿con quién hablo? Con su cuñada. Su cuñada, viene siendo la que de la esposa, o cómo está la relación. No, su novia, nada más. Mire, lo que pasa es que fue detenido por pedofilia. Lo agarraron, papá, pero no sé, déjame oír. Ajá. Sí, por pedofilia, no sé si sabe qué significa la pedofilia. No, no sé qué es eso. No, no, no relaciona el término pedófilo. No. ¿Droga? No, a ver, hay muchas personas que practican la pedofilia. Nosotros lo hemos considerado como un pedófilo. Ajá. ¿No sabe de qué lo estoy hablando? No, señor. ¿Es malo? Muy malo, muy malo y está muy penado. Aquí de lo que se trata, señora, es que este individuo, esta lacra para la sociedad que responde al nombre de Luis, lo detuvimos en un operativo como se está haciendo en el Valle de México, Ajá. Con fotos, ¿sí? Ajá. Indecentes, incoherentes, con una menor de edad. Ok. Y según dice sus palabras, dice que es la hija de su prometida. No, permíteme un momentito, ¿sí? Dile a mi papá que me mande el celular de mi mamá. ¿Usted qué relación tiene? Entonces, ¿cómo está? Estaba hablando con una señora que se llama Margarita. A ver, a ver, vamos a tratar de arreglar esta situación, por favor. Mire, mejor le doy el número de su mamá. Ya sea, no estoy con ellos. Ellos tienen la pena... ¿De la mamá de quién? ¿De la mamá de quién? De la mamá de... Pero aquí, aquí de lo que se trataba hasta hoy entendí, porque solamente tiene derecho a una llamada el señor. Ok. Y quería hablar con su prometida. No, la verdad, ya no está ahorita. ¿Dónde está? No, usted. Bueno, yo le voy a comunicar al detenido, porque solamente tiene un... Arreglalo con usted. Fue detenido con esas fotos indecentes. Ok, joven. Y no le quiero narrar más, porque de verdad, me da pena ajena. Ajá. Y usted merece respeto primero, porque es dama. Ok, señor. Sí. Y cualquier información, pregúnteselo. Ok. Ahí está la cara. Ok. Y hace rato jugando por su madre. No, mamá. No, ni madre tiene. Exactamente, señor. No tiene madre. Toma el teléfono. Toma el teléfono. Pedófilo. Ande, tráetelo. Está con la cara cachada nada más. Así no se arreglan las cosas. No, la verdad no. Espéreme. Mánteme un segundo, a ver qué río. Sí. No, 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 ponlo. Y tráete guacán. Bueno. Bueno. Bueno, Luis. Bueno. ¿Sabes qué, Wicho? No me metas en tu problema, ¿sí? Por favor, Sonia. No, Luis. Te digo una cosa. Háblale a tu mamá, hijo. Por favor. No, Luis. Dile quiénes, quiénes. Dile quién tenías en la foto. Dile. ¿A quién confesaste? ¿A quién tenías en las fotos? ¿Qué te pasa, Luis? ¿Estás pendejo o qué? No te vuelvas a aparecer aquí, Luis, ¿eh? Por favor, porque te va a llevar a la chingada. Por favor, Sonia. Mándala a la chingada. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres, cabrón? Nada. Entonces te voy a ir a buscar a tu casa, cabrón, ¿eh? Te lo juro. ¿Eh? Ya nos veremos. Vamos, hijo de tu pinche madre. Vamos a ver dónde vive. Bueno, vamos para allá, Daniel. Sí. Vamos, vamos. ¡Cupadre! ¡Cupadre! ¡Hijo! ¿Cómo hacen los mis teces? Oye, bájale a tu radio, por favor, Luis. Bájale. No tengo radio, Juan. Yo te lo dije desde el principio, esta broma está bien manchada. No, panda, voy por el pandacel, ¿eh? Ogrítate, olvídate del pandacel ahorita, por favor. La madrina que va para mi casa. Yo estoy preocupado porque esta broma ya la llevamos al límite. Ya. O sea, yo por más que me negué todo, le metiste lo de las fotos y le metiste lo de la pedofilia y ya estamos en un verdadero pedófilo. No, dejo. Mi pregunta es, ¿cómo terminamos esta broma, Luis? Bueno. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. El comandante Scutti, a la señora Margarita, por favor. Sí, ya habla. Señora, buenas noches. Sí. Mire, tenemos un detenido, hace rato habló con usted Un señor de 23 años de edad De nombre Luis Fidel Fernández Macedonio Fue detenido en Chalco, en Avenida del Mazo En un operativo de alcoholímetro Y bueno, lo sorprendimos con unas fotos Y se está acusando de pedofilia Tiene que ser trasladado a lo que es A la Procuraduría General, ahí en Cuauhtémoc, número 438 Pero está pidiendo hablar con usted Porque dice que le... ¿Usted cómo está la situación? Porque hablé con una persona Y dice que usted viene siendo la novia Queremos amarrar los hechos ¿Qué relación tiene usted? Tiene una relación con él Pero por ejemplo, ¿por qué me marca y no le marca a su mamá? Porque dice que directamente está implicada con él Dice que está arrepentido Ya le dije que lo que está haciendo Porque eso está penado a nivel federal, señora Se le está acusando de pedofilia ¿Sabe qué significa eso? No No, la verdad no ¿No? No Tiene fotos indecorosas con menores de edad ¿Usted quién viene siendo de la persona en las fotos? De... no, no Es que no sé ni de qué fotos me habla A ver, a ver, Luis ¿Cómo se llama la niña que tienes en las fotos? Sí, se llama Marían Marían ¿Qué es usted de Marían? ¿Mamá? ¿Qué es usted de Marían? Mamá, dime que... ¿Cómo crees? Que te vayan a grabar Cuelga, majo Sopas, perico ¿Qué? Dijo Cuelga Que te van a grabar Cuelga Pues sí Para pasar en el Panda ¿Cómo le atinó que le estamos grabando para lo mejor de la semana? No Panda No puede ser Oye, no, vámonos Vas tú, compadre Vas tú Yo quise meterle ahí Este... Háblale llorando Sí Dile, por favor, escúchame Estoy en problemas No supe lo que hice Pero obviamente no digas nada más Tú refiérte que no sabes lo que haces ¿En qué? En que te enamoraste de la hija Y que tienes fotos con ella Es lo único Sí Porque puedes tener fotos En la feria de Chapultepec Fotos tomando helado No me vayas a decir nada más No Panda Esto ya está muy delicado Vas No, no dije que le marcamos Bueno ¿Qué pasó? Discúlpeme, señor No, 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 mira Ya no nos comprometas A nosotros nosotros no sabemos nada A mi hija tú lo sabes Si no, no queremos problemas Nada más pásame a Magaita No, ¿para qué? ¿Para qué la va a involucrar a ella? Para que se marca a mi mamá Porque no sabe nada Pues se le está marcando a tu mamá Y no contesta Porque el teléfono lo desconectó Ramón Pues sí, pero entonces ¿Cómo lo conecto? Este Nada más pásame a Magaita Yo le doy la dirección de mi casa Por favor Bueno Bueno ¿De qué fotos hablan, Luis? Unas fotos ¿De quién? De varias de menor de edad ¿Y tú por qué las tienes? Porque las tomaba ¿Eh? Las tomaba ¿Y por qué me... ¿Pero por qué me metes a mí, Luis? Ahora, mi hija Mi hija nunca se ha tomado fotos contigo No, pero aparece ella Las tomaba escondidas No seas así Ajá Ve a mi casa Estás desconectado Te debo unos Ramón se enojó La mañana lo desconectó Ajá Por favor Está aquí el policía Estoy en Chaco Luis Por mí que te lleves la chingada ¿A qué hora le dices eso? Magaita ¿Qué? ¿Te digo una cosa? ¿Qué? ¿Cómo se oye el panda Chaco? Esa es una broma ¡Qué poca madre! Luis No es cierto, papá Luis, yo explico A toda máquina ¡Magaita! 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 Sí, creo que nos está Chaco Es que el papá Está presionando De que juega Porque piensa Que están grabando La llamada Oye, ¿cómo ya vivimos En un pánico total En esta semana? Sí Y en un pánico Oye ¿Cómo te digo Que tenías muy buena? A ver Le estoy marcando Magaita ¿Conoce a su papá? Sí, ya se lo conozco Bueno, pues habla Con el papá Perdón, señor Pero no, señor Bueno ¿Por qué haces eso? Luis, mi papá Me dijo de cosas Prende el radio ¿Pero dónde lo pongo El radio? ¿104.3? No No, 104.1 La estación Que se oye ¡A toda máquina! ¡Idiota! ¡Magaita! Sí ¿Magaita? ¿Estás ahí, Magaita? Ya hay escuchador panda, ¿no? Es que no sé En qué estación A ver, a ver Vamos a tranquilizarnos Magaita, ¿me escuchas, Magaita? Sí A ver, te voy a pedir Que por favor Inhales Tomes aire Exhales Vamos a tranquilizarnos, Magaita Inhala Sí Exhala Nada más no te tragues el moco Porque no te escuchas Inhala Exhala Es que se ha anulado mi papá Mi luz en mi casa Ahorita, ahorita Vámonos por partes Primero vamos a tranquilizarnos Usted y yo Sí Te hablamos del panda show ¿Nos has escuchado en alguna ocasión? Ay, claro que sí Muy bien, Magaita ¿Puedes escucharnos en el 104.1? ¿Estás en el Valle de México? Sí, pero es que no encuentro Lo que pasa es que mi ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo ubico? No tengo el radio Bueno, entonces puedes escucharlo por el 1500 O le pones a pandapopradio.com A pandashowradio.com O a la futbolera radio.com.nx Ajá ¿Tienes computadora? Ay, no, ¿cómo crees? Panda ¿Magaita? ¿Qué? ¿Qué, Luis? Oh, espérate Ya ves que pasa la repetición el sábado Ajá No manches Están enojados los de la casa Mi papá Espérate Luis nos habló para la broma Desde que la planteó Le dije, ¿sabes qué? Chavo, está muy pesada Sí Y bajo tu respuesta Y él argumenta que te hizo esta broma Porque tú Dice que es muy baboso Y de repente te dice Mariam Y te dice Margarita Y que tú le has dicho No te vayas enamorada de mi hija Condena Sí, la verdad, sí Que tú le has dicho Entonces él agarró esa situación Para primero decirte Que se había enamorado de ti Ajá Porque yo quería hacerlo con tu hija Y después, ¿cómo nos colgaste? Ajá Luego, luego empieza Panda, déjame decirle Lo de las fotos Por eso te dije Lo de la pedofilia Pero pues ni si nadie En tu casa sabe Qué es pedofilia No, la verdad, no ¿No? No ¿Pero qué tal son pa' el chupe? Sí, ¿verdad? Esos, esos Ese tipo de pedofilia Sí, la saben, ¿no? Bueno Entonces Así es como se origina La broma y todo Ahora esa es mi explicación Déjate, comunico, Luis Para que Luis te la dé A ver, Luis, vas Margarita Margarita ¿Qué pasó? Margarita Fue una broma ¿Cómo crees, amor? Está bien enojado Mi papá Todo, Luis Sí, yo este Ahorita me lo pasas, ¿no? Porque si me habla con él ¿Cómo crees? ¿Fue una broma? ¿De qué situación dijiste? Del Panda Show 104.1 FM ¿Dónde? Panda Ay, otra vez A ver, deja, repito Toma dos 104.1 FM 104.1 FM Oye, este güey Y mi hermana Este, se lo comentaba A mi papá Y ya Es que el problema Que la broma era a ti Para ti, Magaita Sí, ¿verdad? Y tú empezaste Y luego, luego No, que Empezaste de chillones Por eso valió gorro A ver, pues ¿Quién es el más enojado? ¿Tu papá? Es mi papá ¿Cómo se lleva con Luis? Pues sí se lleva bien Pero con eso O sea, creo que se va a llevar bien Bueno, dile de la broma Del Panda Show Que Luis quiere hablar con él Y se quiere disculpar Por la broma Digámoslo como gente decente Págamelo Es que no va a querer Luis Por favor Luis, es que se espantaron Re feo Dile que le habla el panda Ya le dije ¿Te pasa de mi mamá? Dile que le habla su cuñado Bueno, pásanos a la jefa Viene Luis, no Es que no quieren hablar Te lo juro que sí se enojaron todos ¿Ya le prendiste en radio? Ya, pero es que no manches No manches Luis, ¿cómo te pones a decir Estas cosas? Es una broma Además me voy a ganar Un panda Ah, bueno Que la cárcel Que no manches Pues se enojaron Oye, ¿y crees que con un panda Se alivienen tus jefes? ¿Manda? ¿Crees que con un panda Se alivienen tus jefes? No sé Pero es que están enojados La verdad ¿Y ahora cómo le vamos a hacer Para incontentar a tus hijos? No sé Cuando vaya me van a pegar Panda Sí, ya no van a querer Que vengas Luis Pues la neta Bien ganado Luis Sí La verdad es que manchó La neta Háblale panda Dile que le lo pasa Y tú hablas con él Pues no quiere Ya, Sonia Dile, dile Dile Magaita Dile No es que mi papá Se ha enojado Ya les dije No quieren hablar A ver Señor papá de Magaita Quisiera pedirle de favor Si es tan amable Que tomara el teléfono Para que su yerno Luis Y un servidor Podamos aclarar esta situación Ajá Puede hacerme el favor Quiero estar escuchando Uy, pero tenemos el delay Ya lo escucharon Dos minutos Este No quieren En serio que no Se enojaron No quieren Bueno Luis Pues despídase de su vieja Ella lo bueno es que está tranquila Y bueno pues Se me va a pedir una disculpa a su caso ¿Ok? Sí Panda me gané El sábado la vamos a pasar En lo mejor de la semana Para que la escuches ¿Ok? Panda me gané Panda Cel Ay Dios Ándale Panda Sí Estuvo buena No seas así Panda Sí El pamaca Ahí está Ándale Ok No me cuelgues Nos vemos Te mando un beso Magaita Gracias No, gracias De verdad no debería Pero bueno pues Si le echaste muchas ganas Vamos a hacer recepción Porque yo participé en la broma Y así no es esto Pero vamos a darle un Panda Cel Con crédito incluido Indificador de llamadas No cualquier teléfono Un auténtico Panda Cel Dime en Chalco ¿Cómo se oye el Panda Show? A tonda A toda máquina A tonda te digo Te voy a regalar Pero un diccionario Para que aprendas a hablar baboso Escucha más bromas Todos los días A partir de las 6 de la tarde Y sin censura Entrando a Panda Pop Radio Punto Com La Futbolera Radio Punto Com Punto MX Y Panda Show Radio Punto Com Te hablo Magarita 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 Te hablo ¿Cómo hacen los vistes Compadre? ¿Cómo se llama tu novia? Margarita No, ¿es Margarita o Magarita? Margarita Mi novia Margarita Ah, es que es Magarita ¿Qué? Magarita Ay, panda No, no me juegues Magarita Margarita Hola, Maus, Miki ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo terminamos esto? No, pule, debemos decir Ah, ya metemos Ya me arropan Ahora metemos Lo de la judicia Hijo de tu madre ¿Tú quieres masacrar a tu viejo? Mi panda Me quiero ganar el panda Bueno, pues vas Hijo, es que ya ¿Es mucho, va? Pues yo digo que sí, güey Y lo peor es que ya le... Vas Va Ahora es tu broma Haz lo que quieras Dale, panda Margarita Bueno, bueno ¿Qué le hiciste? Está llore y llore Sonia, este Bueno, tengo algo que La verdad Te lo digo No me cuelgues, va Mira, tengo aquí la verdad Yo le confesé a tu hermana algo ¿Qué? Algo no muy bueno La verdad Pues este Me detuvieron a mí Ajá Me detuvieron La verdad Estoy detenido Cerca de mi casa Este Me detuvieron la policía Porque portaba Este Pues portaba cosas Que no debía haber portado Este Entonces este La verdad Está el Pues los policías aquí Ajá Me tienen detenido Este Ahorita igual Y el poli Este Ahorita viene el poli Porque me Bueno, me tuvieron Y estoy en las camionetas Y ahorita viene el policía Ajá El policía Los policías Mariano Los policías ahorita vienen Ajá Entonces este Quieren hablar contigo Con quien sea Pero el problema Pásamelo Mande Pásamelo Yo acepto El policía Sí Mira Ey, poli ¿Qué hice? Mira, harto de ira Viste, quiere hablar Es que este Sermana de mi novia Véame Luis Bueno Sí, bueno Buenas noches Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Con su cuñada de Luis Habla el comandante Martínez Luna Sí, señor Sí, señor Podería judicial Ajá Bueno, lo que pasa Es que el señor Fue detenido ¿Con quién hablo? Con su cuñada Su cuñada Viene siendo La que de la esposa ¿Cómo está la relación? No, su novia Nada más Mire, lo que pasa Es que fue detenido Por pedofilia Lo agarraron, papá Pero no sé Déjame oír Ajá Sí, por pedofilia No sé si sabe Qué significa La pedofilia No sé qué es eso No, no, no relaciona El término pedófilo No ¿Droga? No, a ver Hay muchas personas Que practican la pedofilia Nosotros lo hemos considerado Como un pedófilo Ajá No sabe de qué Lo estoy hablando No, señor ¿Es malo? Muy malo Muy malo Y está muy penado Aquí de lo que se trata, señora Es que este individuo Esta lacra Para la sociedad Que responde al nombre de Luis Ajá Lo detuvimos en un operativo Como se está haciendo En el Valle de México Ajá Con fotos ¿Sí? Ajá Indecentes Incluentes Con una menor de edad Ok Y según dice sus palabras Dice que es la hija De su prometida No Permítame un momentito ¿Sí? Dile a mi papá Que me mande el celular De mi mamá ¿Usted qué relación tiene? Entonces, ¿cómo está? Estaba hablando Un momento Señor que se llama Margarita A ver A ver, vamos a tratar De arreglar esta situación Por favor Mire, mejor le doy El número de su mamá Ya sea, no estoy con ellos Ellos tienen la pena ¿De la mamá de quién? ¿De la mamá de quién? De la mamá de Luis Pero aquí Aquí de lo que se trataba Hasta donde entendí Porque solamente tiene derecho Porque solamente tiene derecho a una llamada El señor Ok Y quería hablar con su prometida No, la verdad Ya no está ahorita ¿Dónde está? No sé Bueno, yo le voy a comunicar Al detenido Porque solamente tiene un Arreglado con usted Fue detenido con esas fotos Indecentes Ok, joven Y no le quiero narrar más Porque de verdad Me da pena ajena Ajá Usted Pandapopradio.com Luis, buenas noches Buenas noches ¿Qué pasa, pandita? ¿Cómo andas? Aquí arriba Luis, ¿a quién le hablamos, amigo? Este, a Margarita ¿Y quién es Margarita? Mi novia Ok, ¿y qué bromita para Margarita? Este, mira Nosotros tenemos tiempo saliendo Nueve meses Para ser exactos Ella tiene una hija de 12 años La broma consiste en decirle Que hace tres meses Yo y su hija Pues nos gustamos Nos atrajimos Empezó a gustar a su hija Su hija se llama Mariam Y decirle que Este, que la verdad Pues su hija me gusta Me agrada A ver, a ver Le vas a decir a tu novia Que en realidad En este tiempo Te enamoraste de su hija Que tiene 12 años Que ya se acabó el amor Yo y Margarita Y ahora es con su hija ¿Por qué esa broma tú? Pues es que se me ocurre Porque ella piensa Que hace cuenta Como Este Ella piensa que Me ha dicho Que no te vas a enamorar De mi hija Y no te vas a enamorar De mi hija O sea, ella piensa Que algún día ¿Qué edad tiene Margarita? ¿Qué edad tiene Margarita? 26 ¿Y tú? Y yo 23 Ok, tú eres menor que Sí Y ella Ah, ya entendí Y insistentemente Te ha dicho que no te enamoraste Sí Lo que pasa es que su hija Se llama Mariam Y luego este Te me revolven los nombres Entonces este Digo Mariam Entonces te digo ¿Por qué es Mariam? Le digo Porque se me revuelven los nombres Es normal Dice Ah, ya Entonces le vas a decir Que de hace tres meses Andas saliendo con la hija Y que Este La verdad ya Te quieres confesarle eso Porque ya no Hay que confesarle Que este Que la verdad este Me gusta Me agrada Me atrae Este La verdad ya se me acabó El amor hacia ella Y que se me acabó Ella me va a preguntar Pues yo ¿Por qué no? Y yo digo Pues no Por tu hija ¿Hice una broma fuerte Bajo tu responsabilidad? Sí No, este Incluso ella este O sea, sí Sobre mi responsabilidad Pero este Pero ya Pues obvio que lo va a tomar Así como que a mal Pues si no ¿Cómo? Porque quería ser esa O la de su hermana Este Bueno, ella tenía una hermana Este Su hermana Como que Haz de cuenta Este Lo que pasa Que ella me ha dicho Que no Que no voy a enamorar También de su hermana Entonces yo quiero decir O sea, lo mismo En lugar de la hija Sí, la hija ¿Y con quién crees Que se la crea más Con la hija o con la hermana? ¿Tú que la conoces? Este ¿Con quién? Este Pues quién será No, pues con la hermana Sería Sería con los dos Pero aquí el problema Es que está más fuerte Pues obvio con su hija ¿No? Marco Aura Este es tu show ¿Qué tal amigos del Panda Show? Les saluda Eduardo España Y me considero fiel admirador De las bromas del Panda Síganlo escuchando Bueno Bueno Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás amor? Ay, yo voy bien ¿Y tú? Yo aquí, mira Esperando tu llamada Perdón Es que no tenemos Para regresarnos ¿Tú crees? ¿No? ¿Estás bien? Ya, mi papá nos dio Un encuentro ahí En Minerva Sana y salva Ni siquiera me marcaste A mi celular, chamaco ¿Cómo crees? Pues ya sabes La economía Ay, ya lo sé Este Este Mira Te quería platicar Este Más bien decir algo Este Confesar algo Y a veces Este La última vez te dije Que tenía un secreto Ajá Y pues la verdad Este Vamos a hablar con la verdad Ya ves que nosotros Nos dijimos que siempre Con la verdad Siempre con la verdad Ante todo Ajá Y la verdad pues Este Te voy a decir algo Que no sé cómo lo tomes Espero que no lo tomes a mal Y que no me cuelgues Ojalá que no me cuelgues El teléfono Después que te lo diga A ver, dímelo Pero júramelo Que no vas a colgar el teléfono Te lo juro Mira Quiero que me escuches Así como yo te escucho Tú escúchame, ¿vale? Ajá Y es lo que salga Pues adelante Mira, este La verdad Pues yo sé que nosotros Comenzamos una relación Nuestra relación Este Dio fruto Salda adelante Prospero hoy hasta la fecha Mira, aquí adelante, ¿no? Pero pues sí Tengo cargo Que confesarte Ya no aguanto Porque ya no la aguanto Porque llevo una cruz encima Porque me pesa Porque ya no sé qué hacer Este Yo sé que eres mi pareja Actualmente Pero pues este La verdad No sé cómo lo tomes Este Yo sé que tienes Ah, este De mí Pues por lo menos Una buena ¿Cómo te puedo decir? Pues sí De mí observas Lo mejor, ¿no? Ajá Tanto de mí Todo lo que hago Y todo lo que no hago Pero pues Después de lo que te voy a decir Espero que Pues no sé cómo lo tomes Mira Yo este Yo no sé si te has dado cuenta Que Que luego me he portado así Muy mal contigo Ajá De una forma muy diferente Pues un poco negativa Este La razón de por qué Me he portado así Ajá Este Me he portado así Pues es esto Que te tengo que decir Sí La verdad Este Yo sé que tienes a tu hija Mariana Este Y si tienes a tu hija Yo sé que la he querido mucho En este lapso que hemos formado La relación La he querido La he estimado La he apreciado Ajá Pero este La verdad Pues sí te tengo que decir Algo referente A ella De ella La verdad Este Hace como tres meses Más o menos Ajá Yo te lo voy a decir No sé cómo lo tomes Mira Hace tres meses Este Mariana Este Me miraba mucho Me miraba mucho Lo hacía obvio Cuando tú no te Cuando tú no estabas Cuando no te das cuenta Me miraba mucho Yo decía Pero por qué me mira ¿No? Este Por qué me mira Porque este Esto Este Lo hacía cuando tú No te dabas cuenta Ajá Entonces yo Pues dije No pues a lo mejor Me mira pues Normalmente Pero Ya después no fueron Miradas de normalmente Fueron otro tipo de miradas Ajá Yo la verdad Tu hija No sé Me empezó a agarrar O sea cariño O sea la empecé La empecé ¿Me estás diciendo verdad? ¿Mandé? ¿En verdad me lo estás diciendo? Te lo estoy jurando Margarita Ajá Por mi mamá Mira Mira la verdad Tu hija La empecé a A tratar La verdad este Yo pues Sé que Tengo 23 Tu hija pues Apenas tan niña Pero la verdad Pero la verdad este Tu hija me empezó a ver Con otros ojos Me empezó a tu hija Como a traer La verdad Margarita A traer Una atracción así No sé Jurándolo por tu mamá ¿Mandé? Jurándolo por tu mamá Te lo juro por mi mamá Entonces yo no puedo Ya Pues ocultártelo Ese era mi Decreto que te tenía que decir De que tu hijo La verdad La verdad Margarita Es mejor que me aleje de ti Antes que ocasiona otra cosa La verdad Desde hace 3 meses Yo te dije Pues la verdad La verdad Pues me empieza a traer Margarita A gustar No sé Júramelo Luis Cuando estoy con ella Se lo estoy jurando Margarita Fala lo que se muera tu mamá Es mejor que te lo diga Dime que se muera tu mamá Margarita ¿Qué? Mira Te voy a decir sinceramente Te voy a hablar Algo Por lo cual no La verdad me porté muy mal Toda esta semana La otra semana La anteriormente La semana contigo La verdad Este Te acuerdas Este Ya ves que yo y tu hija Hemos estado solas Ajá Y este Tu hija y yo Hemos estado solos Entonces Esto es una ocasión Este Mariana Este Y yo estábamos solos Y entonces Pues a Mariana Ya ves que le ha agarrado Del cachete Ajá Y que se me ocurre Hacerle así ¿Qué crees que hizo Mariana? ¿Qué? Me agarra del pelo O sea Ya sabes que No te creo ¿Mande? No te creo ¿Mande? No te creo ¿Por qué no me crees? Te lo estoy jurando Margarita Por mi mamá Si yo te lo digo ¿No has visto Cómo se comporta Luego Mariana? ¿Cómo luego me ve? O sea ¿Cómo Es así Porque se comporta Así medio Extraño Yo solamente Yo solamente Te lo quiero decir Porque yo la verdad Te dije Ante toda la verdad Siempre la verdad Y discúlpame Si te hago daño Perdóname Si te he hecho Algún daño Pero la verdad Ya no aguanto más Te lo juro por mi mamá Yo después de esta llamada Yo me empiezo a alejar De ti Yo ya no pienso Estar contigo Yo la verdad Fue un beso Que dije ¿Pero por qué? Margarita Ya no llores Yo sé que La intención mía No fue Ya me vuelve No No me fue No puedo hablar contigo Por favor Margarita Margarita Dijiste que no me vas a colgar Por favor ¿Qué? Escúchame Yo sé que es la última vez Que te marco en mi vida Y no sabes Cuánto me arrepiento Pero la verdad Las miradas que La verdad La mirada Todo se dio Y la gente atraciona Tu hija No sé Todo magaita No panda No puede ser Oye no Vámonos Vas tú compadre Vas tú Yo quise meterle ahí Este Háblale llorando Sí Dile por favor Escúchame Estoy en problemas No supe lo que hice Pero obviamente No digas nada más Tú refielte Que no sabes Lo que haces En que te enamoraste De la hija Y que tienes fotos Con ella Es lo único Porque puedes tener fotos En la feria de Chapultepec Fotos tomando helado No me vayas No manda Esto ya está muy bonito Vas Bueno ¿Qué pasó? Discúlpeme señor No, no, no Mira Ya no nos comprometas A nosotros No sabemos nada A mi hija Tú lo sabes No queremos problemas Nada más Pásenme a Magaita No, ¿para qué? ¿Para qué la va a involucrar a ella? Para que se marca a mi mamá Porque no sabe nada Pues se le está marcando a tu mamá Y no contesta Porque el teléfono lo desconectó Ramón Pues sí Pero entonces ¿Cómo lo conecto? Este Nada más Pásenme a Magaita Yo le doy la derecha de mi casa Por favor Bueno Bueno ¿De qué fotos hablan Luis? Una foto ¿De quién? De varias De menor de edad ¿Y tú por qué las tienes? Porque las tomaba ¿Eh? Las tomaba ¿Y por qué me Pero por qué me metes a mí Luis? Ahora mi hija Mi hija nunca se ha tomado fotos contigo No, pero aparece ella Las tomaba escondidas No seas así Ajá Ve a mi casa Estás desconectado Te debo No, Ramón se enojó La mañana lo desconectó Ajá Por favor Está aquí el policía Soy en Chaco Luis Mande Por mí que te lleves la chingada ¿A qué hora le dices eso? Magaita ¿Qué? ¿Te digo una cosa? ¿Qué? ¿Cómo se oye el panda? Chau Que esto es una broma ¡Qué poca madre! Luis No es cierto, papá Luis, yo estoy A toda máquina ¡Marita! ¡Marita! Magaita 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 ¿Te conoces a su papá? Sí, ya se lo conozco Bueno, pues habla con el papá Perdón, señora Bueno Bueno ¿Por qué haces eso? Luis, mi papá me dijo de cosas Prende el radio ¿Pero dónde lo pongo el radio? ¿104.3? No No, 104.1 La estación que se oye ¡A toda máquina! ¡Idiota! Magaita Sí Magaita ¿Estás ahí, Magaita? Luis Ya había escuchado el panda, ¿no? Es que no sé en qué estación A ver, a ver Vamos a tranquilizarnos Magaita ¿Me escuchas, Magaita? Sí Magaita A ver, te voy a pedir que por favor Inhales Tomes aire Exhales Así Vamos a tranquilizarnos, Magaita Va Sí Exhala Nada más no te tragues el moco Porque no te escucho Mi ala Es que está enojado mi papá Mi luz en mi casa Ahorita, ahorita Vámonos por partes Primero vamos a tranquilizarnos Usted y yo Sí ¿Ok? Te hablamos del panda show ¿Nos has escuchado en alguna ocasión? Ay, claro que sí Muy bien, Magaita ¿Puedes escucharnos en el 104.1? ¿Estás en el Valle de México? Sí Pero es que no encuentro Lo que pasa que mi ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo ubico? No tengo el radio Bueno, entonces Puedes escucharlo por el 1500 O le pones a Panda Pop Radio A la radio.com A pandashowradio.com O a la futbolera radio.com.net ¿Qué es computadora? Ay, no, ¿cómo crees? Panda ¿Qué, qué, qué Luis? Espérate, ya ves que pasa la repetición el sábado Ajá, no manches Luis, están enojados los de la casa Mi papá todo Espérate, no No produzcas ahorita, Luis Primero vamos a entendernos bien con Magaita Sí, por favor A ver, Magaita Entonces, bueno Primero te digo que hable el panda Ajá Luis nos habló para la broma Desde que la planteó Le dije, ¿sabes qué? Chavo está muy pesada Sí Y bajo tu respuesta Y él argumenta que te hizo esta broma Porque tú Dice que es muy baboso Y de repente te dice Mariam Y te dice Margarita Y que tú le has dicho No te vayas enamorada De mi hijo Condenaz Sí, la verdad, sí Que tú le mereces respeto Primero porque es dama Ok, señor Sí Y cualquier información Pregúnteselo Ok Ahí está la cara Ok Y hace rato jugando por su madre No, madre Seguramente, mi madre tiene Exactamente, señor No tiene madre Toma el teléfono Toma el teléfono Pedófilo Ande, tráetelo Está con la cara agachada Nada más Así no se arreglan las cosas No La verdad, no Espéreme Pónteme un segundo A ver que ruido Sí No, no, no Ponlo Y tráete guacán Bueno Luis Bueno Luis Bueno ¿Sabes qué? Luis, no me metas en tu problema ¿Sí? Por favor, Sonia No, Luis Te digo una cosa Háblale a tu mamá, hijo Por favor No, Luis Dile a quién tenías en la foto Dile ¿A quién confesaste? ¿A quién tenías en las fotos? Este, a María ¿Qué te pasa, Luis? ¿Estás pendejo o qué? No te vuelvas a aparecer aquí, Luis, ¿eh? Por favor Porque te va a llevar a la chingada Por favor, Sonia Mándala a la chingada ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres, cabrón? Nada Entonces te voy a ir a buscar a tu casa, cabrón, ¿eh? Te lo juro ¿Eh? Ya nos veremos Vamos, hijo de tu pinche madre Vamos a ver si es donde vive Bueno Vamos para allá, Daniel Sí Vamos, vamos ¡Chocupadre! ¡Chocupadre! Hijo ¿Cómo hacen los mis teces? ¡Chocupadre! 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 Oye, bájale a tu radio, por favor Luis, bájale No tengo radio Yo te lo dije desde el principio Esta broma está bien manchada No, panda Voy por el pandacel, ¿eh? Orítate Olvídate del pandacel ahorita La madrina que va para mi casa Yo estoy preocupado Porque esta broma Ya la llevamos al límite Ya O sea, yo por más que me negué todo Le metiste lo de las fotos Y le metiste lo de la pedofilia Y ya estamos en un verdadero pedófilo No, me te paga, Juanita Mi pregunta es ¿Cómo terminamos esta broma, Luis? Bueno Sí, buenas noches Sí, buenas noches El comandante Scuti A la señora Margarita, por favor Sí, ya habla Señora, buenas noches Sí Mire, tenemos un detenido Hace rato habló con usted Sí Un señor de 23 años de edad Sí De nombre Luis Fidel Fernández Macedonio Sí Fue detenido en Chalco En Avenida del Mazo Sí En un operativo de alcoholímetro Y bueno, lo sorprendimos con unas fotos Ajá Y se está acusando de pedofilia Ajá Tiene que ser trasladado a lo que es A la Procuraduría General Ahí en Cuauhtémoc número 438 Ajá Eh, pero está pidiendo hablar con usted Porque dice que le... ¿Usted cómo está la situación? Porque hablé con una persona Y dice que usted viene siendo la novia Sí Queremos amarrar los hechos Sí ¿Qué relación tiene usted? Tiene una relación con él, pero... Pero por ejemplo, ¿por qué me marca y no le marca a su mamá? Porque dice que directamente está implicada con él Dice que está arrepentido Ajá Ya le dije que lo que está haciendo... Porque eso está penado a nivel federal, señor Se le está acusando de pedofilia ¿Sabe qué significa eso? No No, la verdad no ¿No? No Tiene fotos... Ajá Indecorosas Con menores de edad ¿Usted quién viene siendo de la persona en las fotos? De... No, no Es que no sé ni de qué fotos me habla A ver, a ver Luis ¿Cómo se llama la niña que tienes en las fotos? Sí Se llama Marían Marían ¿Qué es usted de Marían? ¿Mamá? ¿Qué es usted de Marían? Mamá, dime que... ¿Cómo crees? Que te vayan a grabar Cuelga, majo Sopas, perico ¿Qué? Dijo Cuelga, que te van a grabar Cuelga Pues sí, para pasar en el panda... ¿Cómo le atinó que le estamos grabando para lo mejor de la semana?